Para mi prima brora, la cholita de parte de su novio Aunque todos me digan curs, pero que importa si esto funciona contigo Un 10 de calificación, para quienes los presentaron Mi oportunidad eres tú, te amo, te amo Chiquita bonita, me gustas, me gustas, gracias por haber llegado a mi vida Contigo encontré, lo que cualquier hombre busca Ternura en el alba y no batalla de cintura Chiquita bonita, me gustas, me gustas Parece increíble, tenerte en mi brazo Que hasta de mi pobreza, te hayas enamorado Por eso a donde vayas, para ti diré, te amo Chiquita bonita, me gustas, me gustas, gracias por haber llegado a mi vida Contigo encontré, lo que cualquier hombre busca Ternura en el alba y no batalla de cintura Chiquita bonita, me gustas, me gustas Parece increíble, tenerte en mi brazo Que hasta de mi pobreza, te hayas enamorado Por eso a donde vayas, para ti diré, te amo